En la tierra donde los dioses se han convertido en montañas, los hijos del sol se visten con oro. Y mortales con manos de tijeras danzan días enteros. De sus aguas, delfines rosados emergen. Más allá, una gigantesca ciudad de barro se eleva y kilométricas figuras ancestrales se dibujan en el desierto. Este lugar existe. Puedes verlo, sentirlo. Perú vive la leyenda. Puedes verlo. Puedes verlo, sentirlo. Puedes verlo.